Best for Soil. Abonos verdes y cubiertas vegetales. Ventajas y desventajas. Hola, mi nombre es Vincent y realizo muchos estudios de investigación sobre el uso de abonos verdes para reducir las enfermedades sidáficas. Es por ello que soy consciente de que esta práctica tiene muchas ventajas, pero también algunos inconvenientes que se deben tener en cuenta. Los efectos de las cubiertas vegetales y los abonos verdes no son específicos y pueden afectar simultáneamente a un número elevado de enfermedades sidáficas. Dado que no tienen un único modo de acción específico, es extremadamente improbable que los patógenos y nematodos desarrollen resistencias a estas prácticas. Es un método natural y por ello se trata de un método muy aceptado, especialmente por los consumidores y las organizaciones medioambientales. En rotaciones con un grupo dominante de especies vegetales, por ejemplo varias especies de brásica en un sistema de producción de hortalizas, las cubiertas vegetales o abonos verdes pueden utilizarse como cultivos de barbetro que interrumpen esta secuencia, break crops, y así reducen la presión de las enfermedades sidáficas. Un break crop es un cultivo que no es huésped de las mismas enfermedades que los cultivos principales y de esta manera rompe el ciclo de la enfermedad. Más información sobre este tema se puede encontrar en el video de Best for Soil sobre la rotación de cultivos. Las plantas de crecimiento rápido y de raíces profundas pueden utilizarse para fijar el nitrógeno mineralizado en el suelo durante los meses cálidos de verano y otoño. Esto ayuda a reducir el lixiviado de nitratos hacia las aguas subterráneas durante el período invernal. Las cubiertas vegetales protegen la superficie del suelo del viento y las lluvias, reduciendo considerablemente la erosión de los mismos. También mejoran la infiltración del agua, lo que es especialmente práctico en episodios de lluvias intensas. Además, el sistema de raíces densas de las cubiertas vegetales estabiliza el suelo, lo que es aún más importante en los terrenos en pendiente. Cobrir el suelo durante el invierno es una obligación legal llamada greening. Con la elección correcta del cultivo de cobertura, esta obligación puede aprovecharse para mejorar el estado de salud del suelo. En comparación con otros métodos de control, como por ejemplo la esterilización con vapor o el uso de desinfectantes químicos, el uso de cubiertas vegetales es en muchos casos más barato. Los abonos verdes y los cultivos fijadores retornan al suelo nutrientes fácilmente disponibles para las plantas. Los cultivos fijadores, que son cultivados para evitar pérdidas de nutrientes, en particular de nitratos, ayudan a ahorrar dinero ya que permiten aplicar menos fertilizante durante el siguiente cultivo. El crecimiento de las cubiertas vegetales mejora la estructura del suelo. Las especies de raíces profundas y grandes raíces principales, como las especies debrásicas, mejoran la tasa de infiltración de agua y, con ello, reducen la pérdida de agua de lluvia por escorrentía. Incluso una cubierta de crecimiento rápido necesita al menos dos meses de cultivo en verano y un período aún más largo durante la época más fría del año. Durante ese tiempo, no se puede utilizar la tierra para cultivos que podrían ser cosechados y vendidos. La disponibilidad de semillas de ciertas cubiertas vegetales especiales, como la caléndula o cultivares específicos, puede ser un problema y, por ello, su adquisición debe planificarse con suficiente antelación. Cuando un agricultor siembra un cultivo de cobertura nuevo, tanto la falta de conocimiento del cultivo como la dificultad de acceso a los equipos de siembra adecuados puede suponer un obstáculo importante de cara de éxito del establecimiento del cultivo. En algunos países existen normativas que restringen la incorporación de abonos verdes o su impacto en otros aspectos agronómicos. Las cubiertas vegetales y los abonos verdes pueden ser plantas hospedadoras de patógenos heráficos o nematodos con capacidad de infectar también a los cultivos principales incluido en la rotación. En esos casos, podrían llegar a aumentar su presencia y, con ello, también la incidencia de enfermedades sedáficas en lugar de reducirla. Cuando las cubiertas vegetales no son eliminadas o incorporadas antes de la formación de las semillas, pueden llegar a convertirse en un problema por la proliferación de malezas, especialmente cuando se trata de especies de gramíneas. Las bases de datos de Best for Soil sobre plantas hospedadoras y no hospedadoras de patógenos heráficos incluyen una amplia variedad de cubiertas vegetales y especies de abono verde. Esto permite a los agricultores incluirlas en la planificación de rotaciones de cultivos para que sean sólidas y eficaces.